El fútbol base ha sido protagonista este fin de semana en nuestra localidad con la celebración de la octava convivencia Platerito organizada por el Club Deportivo Moguer con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Más de 200 chavales pertenecientes a distintos clubes y escuelas de la provincia han participado en esta gran fiesta deportiva en la que ha brillado el juego limpio y el respeto al rival. Acompañados por familiares y amigos, los canteranos del Patronato Municipal de Deportes de Moguer, del CD 1889, de Liliplense, Los Rosales, San Juan, Nuevo Colombino y Huelva Balompié han puesto colofón a la temporada haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol y compartir la experiencia con sus compañeros. Todos los participantes recibieron de manos del presidente del Club Amarillo, José Antonio Gómez y del concejal de Deportes, José Antonio Rodríguez, una medalla en reconocimiento al esfuerzo realizado. Los clubes se llevaron como recuerdo el trofeo conmemorativo de esta octava edición que, pese al calor, nos permitió disfrutar de una ambientada fiesta del fútbol base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!